Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria. Del 16 al 29 de junio próximo se llevará a cabo la 31ª Vuelta a Colombia en Bicicleta, máximo evento del ciclismo nacional. Acerca de este certamen que cubre 1.703 kilómetros sobre las carreteras del país, nos informa el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Miguel Ángel Bermúdez. Doctor Miguel Ángel Bermúdez, cuéntanos inicialmente cuál ha sido el tipo de organización para esta 31ª Vuelta a Colombia en Bicicleta. Bueno, indudablemente la 31ª Vuelta a Colombia se trata de revivir en las antiguas epopeyas del ciclismo colombiano, donde hubo etapas prácticamente que definieron en otros tiempos las vueltas a Colombia, de despertar el fervor de tierras por las cuales no había pasado hace tiempo la vuelta, y despertarlos ideológicamente y aprovechar el momento ciclístico, porque es un país diseñando una topografía montañosa, que es precisamente la que predomina en nuestro medio, con miras a participar en Europa en el Guillermo Tell, en los campeonatos mundiales de Chico-Lovarquia, y en el Tour de la Avenida. O sea, estas básicamente las premisas o el criterio con que se seleccionó el recorrido. Sí, exactamente, es un recorrido montañoso, porque así lo requieren nuestra topografía, y porque con la altura de Colombia, sobre todo la altura, por ejemplo, de Bogotá, de Medellín, llegando a la topografía europea nos favorece muchísimo. La disponibilidad técnica ha sido pues de la más avanzada, hemos determinado los equipos de seis, anteriormente en el equipo de cuatro, con un solo vehículo y dos motocicletas, para evitar la gran caravana de vehículos que tenía antes de la vuelta. Esta es una vuelta sin par en el deporte colombiano, en 31 años que existía en la Vuelta de Colombia nunca, los ciclistas ni la caravana iban asegurados. Este año todos los pertenecientes a la caravana de la Vuelta de Colombia van con un seguro de vida y un seguro de accidente de desmembramiento por la suma de 500.000 pesos, que es uno de los grandes logros del ciclismo colombiano en este momento. Por otra parte, llevamos cuatro comisarios internacionales y llevamos aproximadamente 30 jueces, que eso es lo que va a determinar el éxito y la justicia, digamos así, del evento. Lo que se refiere a participación internacional, parece que este año no se ha invitado, ¿no? Este año invitamos a 11 países, pero desafortunadamente la topografía nuestra no favorece el concurso de esos países. En el Clásico RCN asistieron Portugal, trayendo a los ciclistas Coelho y Pecteira, que son los mejores escaladores que hay en ese país, y en Europa, porque fueron los que hicieron la competencia con los colombianos en el turco de la avenida, y el mejor clasificado de ellos quedó en el puesto 42 a más de cuatro horas de los nuestros. Los mejores escaladores venezolanos, Arsenio Navas y Arroyo. Arsenio Navas quedó, fue el mejor extranjero, que va del impuesto 33 a tres horas y pico de puntero, a una etapa. Los rusos, que, pues, no son especialistas en la montaña, pero que sin embargo se defienden, quedaron muy relegados. Entonces, los italianos, pues, les son muy mal. Entonces, yo tengo entendido que los europeos aquí, pues, no tienen nada que hacer, porque la topografía no les adora. Sin embargo, va a venir el equipo de Chocolovaquia, que es la gran novedad para la vuelta a Colombia, es una gente muy fuerte. Ellos han correspondido a la gentileza de Colombia participar en los campeonatos mundiales de Chocolovaquia, han invitado, han traído un equipo de seis, estamos esperándolos por mañana, en las horas de la mañana, perdón, el domingo, en las horas de la mañana, y creo que van a hacer el espectáculo de la vuelta. ¿Cómo garantiza la federación la calidad? Ya después de haber hablado usted, de haber hecho un análisis de la calidad de los ciclistas, ¿cómo se garantiza, digamos, la libre competición dentro de la prueba de la vuelta a Colombia? La libre competición se garantiza en que no haya ningún equipo que tenga ventaja sobre los demás. Todos tienen el mismo derecho de llevar sus motos y sus carros, y la señalización de la prueba, las zonas de alimentación son para todos, y la organización de la prueba, precisamente yo he querido ir de director para garantizar la justicia de la misma y la imparcialidad de las directivas, para que en Frank Cali se determine quién es el ganador. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba Cenal Memoria.